Nos encontramos en el Jardín Botánico, amiga, amigo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el vandalismo, según palabras del propio alcalde del Ayuntamiento de Campo de Medio, saben que este parque precioso botánico pertenece ya a Nestares. Pues fíjense, fíjense qué daños en este paseo. Aquí justo en la entrada, en la entrada al parque, pues ahí están las maderas y este es el hueco, el trozo de valla que han roto. Según el alcalde, que pide por la colaboración de los medios de comunicación para que esto se haga público, también ha confirmado que está dispuesto a colocar unas cámaras de vigilancia, pues dado a que por aquí circulan por las noches, pues principalmente jóvenes que se dedican a hacer estos destrozos. El alcalde, que pide la colaboración de los medios de comunicación y nosotros no podíamos ser menos que otros medios. Y por supuesto, informar también en este precioso parque botánico que tenemos, en este camino que tenemos justo en la entrada del parque. Si se dan cuenta, al fondo hay otro destrozo, pero ese ha sido un destrozo natural. La caída de una rama, fíjense de qué gran magnitud, ya que el viento sopló, pues con rachas de hasta 150, 160 kilómetros por hora en Nestares. Esto fue la madrugada del pasado sábado a domingo. Bueno, pues fíjense que es una lástima este parque tan bonito, pues que sufra actos vandálicos de estas características. Al fondo, pues el principio, el inicio del parque que comunica Reynosa con la localidad de Nestares. Está sucediendo.